La resolución 577 del 2010, y en realidad es un premio que se otorga a grupos pertenecientes a instituciones del sistema científico y tecnológico que hayan participado a través de la transferencia de los resultados de su labor en iniciativas que demuestren que se han desarrollado y ejecutado acciones de uso sustentable de la biodiversidad del país. El premio Fidel Roy es un premio a proyectos. En la convocatoria 2011 fue otorgado por la decisión unánime del jurado que fuimos los miembros de la Comisión de Biodiversidad y Sustentabilidad, representados por una resolución del señor ministro al proyecto Nuevos Métodos de Cosecha Forestal que combinan conservación en biodiversidad y ciclos naturales del bosque primario por la producción maderera de tierra al fuego. El responsable de este proyecto es el doctor Guillermo Martínez Pastur del Laboratorio de Recursos Conestrales del CADIC, del Centro Austral de Investigaciones Científicas, CONICET, y su grupo de investigación. También colaboran diversas instituciones como el INTA, Licea, CERSO, Parques Nacionales, Universidades Nacionales e Internacionales, también empresas del sector privado, principalmente los acerrederos, Carelem, Bronzovic, los castores y servicios forestales, instituciones forestales como la Dirección de Bosques de la Nación y la Dirección de Bosques de la Provincia de Tierra del Fuego. Este proyecto justamente está planificado, es un gran proyecto de manejo de recursos naturales y está planificado como un experimento en etapas. La primera etapa que se presenta en este proyecto es el impacto de las prácticas de manejos tradicionales. Luego hay un ensamble de la biodiversidad a mesoscala, que se trabaja en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, analizando la biodiversidad. Sigue. Luego hay una tercera etapa que es el ensamble de la biodiversidad a mesoscala, viendo las especies relacionadas con los bosques de uso forestal. Y la parte final, que es el diseño e implementación de nuevos métodos de cosecha, donde se diseñan estrategias de cosecha combinando producción con conservación de la biodiversidad y se implementan a escala de paisaje en el marco de trabajo de aserraderos medianos de Tierra del Fuego. Hasta ahora venían los méritos para premiar este premio. Este es el equipo de investigación que lleva parte adelante del trabajo. Agradecemos la asociación de la doctora Avila y hoy invitamos a subir al escenario al señor ministro y a la licenciada Gregorio. A continuación se hará entrega del premio Fidel E. Antonio Roig, convocatoria 2011 al proyecto Nuevos Métodos de Cosecha Forestal, que combinan conservación en la biodiversidad y ciclos naturales del bosque primario, con la producción maderera de tierra de fuego, que dirige el doctor Guillermo Martínez Pastur. Entrega el señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, doctor José Lino Barañamo. Gracias. 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 Escucharemos ahora las palabras del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, doctor José Lino Barañamo. Buenas tardes a todos y a todas. Es un profundo placer tener un acto más de esta comisión que fue creada justamente con los objetivos que mencionaba la doctora Vilar antes. Pero no todas las cosas que uno crea sobreviven. O sea, a las comisiones se le aplican los mismos principios de selección darwiniana que para el resto de los organismos vivos. Y acá estamos celebrando una supervivencia más que aceptable y productiva de esta comisión. Y no es un tema menor destacar a través de esta comisión el tema de la biodiversidad. Y uno puede tener dos aproximaciones, ambas concluyentes en cuanto al concepto de que la biodiversidad es un tema muy importante. Una sería de una raíz más filosófica, tiene que ver con la ubicación de nuestra especie en el planeta y considerarnos parte de la biosfera. Y que por lo tanto, como especie, somos parte integral de esta única forma de vida que existe en realidad sobre el planeta. Y por lo tanto, parte del respeto por nosotros mismos se hace extensivo a las otras formas de vida. La otra es más pragmática. Estamos en la sociedad de la información. Sabemos que la información tiene valor. Y como el propio Bill Gates dijo alguna vez, de toda la información que existe, la información biológica es la más interesante. Y no solo es interesante sino que es valiosa. Sabemos que hoy por hoy la información tiene valor económico. Entonces el desafío que de alguna forma tiene esta comisión es de conjugar estas dos visiones. Cómo aprovechar esta información valiosa, cómo hacer un uso que beneficie fundamentalmente a las poblaciones que conviven con esta biodiversidad, con este respeto que debe existir a las otras formas de vida. Es también un concepto ético de respeto a la información, de respeto a la complejidad. Respetar aquello que no podemos reproducir. Y claramente la biodiversidad no es algo que aún con todo el poder de la biotecnología moderna podamos reproducir. Recién en términos informáticos, lo único que podemos hacer es una simple creación de cut and paste, de cortar y pegar y mover una pequeña alícuota de información de un lugar a otro. Pero no tenemos ni las herramientas ni el conocimiento para crear un nuevo organismo vivo. La biotecnología moderna con todo su poder no sería capaz de crear una planta de trigo a partir de su precursor salvaje hoy por hoy. Y hay una cantidad de interrogantes que no tenemos. No sabemos cómo está codificado el comportamiento en el ADN, por ejemplo. Esa es una pregunta que probablemente tardemos mucho tiempo en responder. Entonces, este también es uno de los desafíos más importantes que tiene la ciencia moderna porque conjuga este aspecto tecnológico con una profunda raíz ética. Y por eso es que nosotros le damos esta prioridad a esta comisión. Y también es importante en este contexto premiar las iniciativas de proyectos concretos. Como bien decía también la doctora Avila, es en el manejo concreto de las acciones que se verifica esta política. No es simplemente en el discurso. Digamos, el planeta está lleno de discursos que valoran la importancia de la diversidad respecto al medio ambiente. Y sabemos que en la práctica pocas de esas recomendaciones tienen efectos concretos. Entonces, para nosotros es importante destacar cuando hay acciones concretas que apuntan en el sentido de esas reclamaciones. Y por eso el sentido del premio Fidel Roy. Y también es importante destacar la trayectoria. Porque, en definitiva, en la carrera de científico no siempre está garantizado el éxito, no siempre está garantizado el hallazgo que consagre la gloria del investigador. Y el investigador lo que fundamentalmente persigue es, o la gratificación que le es más accesible, es el reconocimiento de sus pares. Entonces, es un tema fundamental poder concretar ese reconocimiento de los pares a través de acciones que pueden ser simbólicas, pero que tienen un tremendo valor emotivo para el investigador. Y es, tal vez, la forma de recompensa más directa que podemos tener. Sabemos que el investigador no trabaja por un salario abundante, sino que estaría desierta en la comunidad científica. Entonces, la única gratificación que tiene es saber que ha contribuido, de alguna manera, al desarrollo de la ciencia y, en particular, al beneficio de la sociedad que le ha pagado ese magro salario durante tanto tiempo. Entonces, esta otra componente de la consulta de la sectora también es algo importante y que hace al mantenimiento de estas políticas. Así que, bueno, yo quiero agradecer, en particular, a la comisión, a esta iniciativa que ligeramente tuvo Rolfo Tiki, que ahora tiene continuidad en esta nueva condición, por este trabajo desinteresado que han hecho tan responsable y que nos permite mostrar acciones concretas también desde nuestro ministerio. Muchas gracias. Agradecemos el salario del doctor Aranao y ahora tenemos un receso de 15 minutos. Los invitamos a todos a pasar al collé del auditorio, al servicio de café para todos. Les pedimos que a los 15 minutos estén puntualmente aquí en el auditorio. Muchas gracias.